A un día del inicio de clases, alrededor de 200 ciudadanos se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Gobierno, en contra de la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP. Por considerarlos llenos de ideologías dañinas para los niños, los padres de familia pidieron a la comunidad no recibir los libros de texto mañana, al llevar a sus hijos a la escuela. Mañana que vayamos a las escuelas a dejar a nuestros hijos, no reciban los libros de texto, no reciban los libros de texto, no los quemen, no los rompan, no violenten, no violenten, no los reciban. Se va a levantar una denuncia por la violación a la suspensión que se ha dado ya a nivel nacional. Únicamente no reciban los libros de texto, díganles a sus hijos, no reciban los libros de texto. Papás y mamás que quieren estar haciendo guardias en las escuelas. Por favor, esténse ahí todo el horario escolar, escuelas públicas, colegios particulares. Todos estamos aquí. Esa es la medida que vamos a tomar. El dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, acompañó a los protestantes y acusó al Poder Judicial de estar coludido con el presidente Andrés Manuel López Obrador para no frenar la distribución de libros a pesar de distintos recursos legales interpuestos en todo el país. Nos preocupa mucho en esta lucha que se está dando con el tema de los libros de texto, la presión que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es muy preocupante, tanto a nivel federal como aquí en la entidad. Ustedes vieron cómo un ministro de la Corte, el que dio la suspensión en la controversia constitucional en el caso de Coahuila, anunció a la propia Corte que le iban a abrir una comisión de investigación en su contra y nos queda claro que esta es una intención más del presidente Andrés Manuel de amedrentar al Poder Judicial, de intimidar a los juzgadores. Lo mismo se ha visto en Nuevo León, aseguró el panista, pues no ha avanzado en una serie de amparos interpuestos por el PAN y el Frente por Nuevo León hace dos semanas. Les quiero decir un tema aquí en Nuevo León, hemos presentado por lo menos 12 amparos se han presentado, muchos de ellos faltan por resolverse, por resolver sí o no la suspensión y lo que nos preocupa es que el Poder Judicial Federal aquí en Nuevo León esté recibiendo y lo digo con toda claridad, esté recibiendo línea a nivel federal para dilatar la resolución de estos amparos, es lo que hemos estado viendo porque con muchas artimañas legales se han negado a admitirlos y a dar la suspensión. Durante el meeting, los padres de familia explicaron que su oposición a los nuevos libros de texto también se debe a su contenido sobre educación sexual y pidieron a la CEP usar los libros de texto anteriores. Ha habido innumerables errores pedagógicos, como los hemos estado señalando, ideológicos y que están totalmente fuera de la edad de los niños. Hay gente que piensa que estamos asustados, no, estamos alarmados de la cantidad de errores que traen, que no queremos que lleguen a nuestros hijos, imágenes que son verdaderamente perturbadoras y errores que pueden quedar en la mente de nuestros hijos. El contenido que he tenido, la paciencia de revisarlo, no todo, es realmente nocivo, nada que ver con los valores principales. Necesitamos que se reimcliman los textos anteriores, que tengan una semana para repartirlos a nivel estatal y que los que tienen ahorita los destruyan. No tienen un fin bueno para la conciencia ni el ánimo de una familia mexicana. El Frente por Nuevo León también invitó a las manifestantes a entregar papelería a un abogado presente para seguir tramitando amparos. ¡No reciban los libros! ¡No reciban los libros! ¡No reciban los libros!